Continuando con Descubriando al País, así como les habíamos prometido en el programa anterior, queremos mostrarles la segunda parte de la Gran Expo Iguazú. Yo soy licenciado Oscar Domínguez, soy miembro de esta comunidad, participamos muy asiduamente en todas las actividades sociales, a los trabajos que se requieren en producción y todo lo que la comunidad en sí necesita. En relación a producción, me estaba comentando que hay una organización muy importante en esta comunidad. Así mismo, soy el vicepresidente de la CISPI, una asociación de productores comerciantes de la comunidad, en la que tratamos de reunirnos para tratar de fortalecer, crear vínculos y por sobre todas las cosas, ayudar en todo lo que se refiera al fortalecimiento de una asociación en ese ámbito de la comunidad. Gracias a Dios, ¿verdad? Como son 17 años consigo, ya la comunidad en sí se siente identificada plenamente y con eso prácticamente da su grano de arena y es partícipe en todos los aspectos, ya sea social, cultural y por sobre todas las cosas en la formación de nuevos jóvenes para tratar de ayudar a crear sensibilidad en el aspecto de trabajo social. Anoche justamente estuvimos grabando totalmente la Expo y vimos muchísimos jóvenes realmente futuros de esta comunidad. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Es una comunidad que está ajena todavía de los grandes vicios en la que las grandes ciudades suelen tener. Solemos decir que es una comunidad bastante amena, chica, en la que tratamos de fortalecer lo que es familia, lo que es unidad, lo que es educación y con eso justamente tratamos de crear infraestructura para que los jóvenes sean muy partícipes en lo que sea deportivo, artísticamente. Buscamos realmente que eso sea, digamos, así por decirlo, el norte de ellos. ¿Ustedes están trabajando muy de cerca para que estos jóvenes también tengan un futuro mejor cuando terminen sus estudios? Asimismo, la comunidad está muy preocupada en lo que respecta a educación. Se tienen varios colegios privados, colegios nacionales y ya mismo se están ya creando nuevas universidades en nuestra comunidad y con el transcurrir el tiempo vamos a fortalecer también que despacito vayamos creando becas para que los jóvenes que vayan combinando sus estudios vayan especializándose en otros países para crear un nuevo grupo de jóvenes con una formación, por sobre todas las cosas, diferente y con mucha capacidad. Nuestro gran déficit en este país sigue siendo educación y salud, lamentablemente. Y desde el momento que nuestra educación sea una educación diferenciada, que el Estado realmente destine recursos que hoy por hoy, así por decirlo, está destinando a rubros que realmente no son tan importantes desde mi punto de vista y lo destinaré a la educación, vamos a tener ciudadanos realmente que en el futuro va a cambiar lo que es este país. Porque muchas veces, lamentablemente, la gente de la capital piensa que solamente la capital es Paraguay y solamente la capital tiene necesidades en todos los ámbitos, o sea, educación, salud, así como estuvimos comentando y saber que en este país la gran mayoría de la gente está en el interior. La producción limpia, transparente que este país produce, lo estamos produciendo nosotros. Consecuentemente, estamos generando mucha fuente de trabajo, estamos generando mucho impuesto al Estado a pesar de que muchos sectores reclaman que no somos aportantes de recursos en el sentido de impuesto y lamentablemente el Estado sí o sí tiene que tratar de realizar y por sobre todas las cosas hacer esa descentralización que tan ansiadamente necesitamos para que realmente vayamos superando las problemáticas sociales, educacionales y de salud que tenemos al interior del país. La Comisión Directiva del Club Miguá les invita al gran desfile náutico que se realizará el próximo domingo 12 de octubre en el mismo corazón de la Bahía de Asunción. Les invitamos, entrada libre y gratuita. Y les recuerda, para enviar saludos, mensajes o sugerencias al 3355 para contactar o contratar o contratar las cámaras 0981 40 45 15. Continuamos con más Descubriendo al País. No se vayan. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina